Si amar es estar todo el día pensando en vos Si amar es cuando la ves y se te para el corazón Oh no sé, no sé, oh no, 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 no sé Porque yo nunca conocí el amor No sé lo que me pasa cuando yo estoy con vos No sé si lo que siento es verdadero amor por vos Oh no sé, no sé, oh no, 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 no sé Porque yo nunca conocí el amor El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo Oh no, oh no El amor, amor, no puede ser malo Amor, amor, no puede ser malo Amor, amor, no puede ser malo Si amar es estar todo el día pensando en vos Si amar es cuando la ves y se te para el corazón No sé, no sé, oh no, 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 no sé Porque yo nunca conocí el amor No sé lo que me pasa cuando yo estoy con vos No sé si lo que siento es verdadero amor por vos Oh no sé, no sé, oh no, 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 no sé Porque yo nunca conocí el amor El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo Oh no, oh no El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo El amor, amor, no puede ser malo Oh no, oh no No puede ser malo o no